Juan le había dicho a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor y deseaba matarlo, pero no podía porque Herodes temía a Juan, pues sabía que era un hombre justo y santo. Y aunque lo que Juan le decía lo dejaba confundido, lo escuchaba de buena gana y lo protegía. Pero llegó la oportunidad. En la fiesta de su cumpleaños, Herodes ofreció una cena a sus príncipes y tribunos y a la gente importante de Galilea. Entonces la hija de Herodías se presentó en la fiesta y bailó, y tanto agradó esto a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, que el rey le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y bajo juramento le dijo, yo te daré todo lo que me pidas, aun si me pides la mitad de mi reino. Ella salió y le preguntó a su madre, ¿qué debo pedirle? Y su madre le respondió, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida ella entró corriendo y le dijo al rey, quiero que me des ahora mismo en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Esto entristeció mucho al rey, pero por causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desairarla. Enseguida el rey ordenó a un soldado de la guardia que le trajeran la cabeza de Juan. El soldado fue a la cárcel y lo decapitó, y llevó su cabeza en un plato. Cuando los discípulos de Juan supieron esto, fueron a reclamar el cuerpo para darle sepultura.